Hay un gato que se ha gaviado en la malla ya en la Romana Cuidado si estará el que necesitaban los toros No, pero no es gato negro Un gato marroco blanco, excepción a Alfredo Martínez Se ha gaviado en la malla del estadio de la Romana Y andaba como Spiderman Gracias